Tú escuchas, Candelazos Tropicales Despierta corazón de tu letargo, vuelve a vivir como viviste un día El cáliz de tu amor es tan amargo que no he podido endulzarlo todavía Que no he podido endulzarlo todavía Despierta corazón de tu letargo, vuelve a vivir como viviste un día El cáliz de tu amor es tan amargo que no he podido endulzarlo todavía Que no he podido endulzarlo todavía Tú escuchas, Candelazos Tropicales Para buscar alivio en otra selva Atravesó los valles del olvido y ojalá corazón que nunca vuelva ¡Ay! ¡Ay! ¡Agostar! Tú escuchas, Candelazos Tropicales Una paloma que deja su nido para buscar alivio en otra selva Atravesó los valles del olvido y ojalá corazón que nunca vuelva Y ojalá corazón que nunca vuelva ¡Candelazos Tropicales!